Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Kerem Bursin hizo una oferta a Ande una vez finalizado el proyecto que acababa de iniciar. Ande, que hizo esperar la oferta, finalmente dio una respuesta positiva a esta oferta. Esté atento hasta el final para ver la continuación de nuestras noticias. Los famosos actores turcos Ande Erçel y Kerem Bursin entusiasmaron al mundo de las revistas al decidir continuar sus carreras en el extranjero. El hecho de que ambos actores participen en el mismo proyecto hace que Kerem Bursin esté especialmente feliz y entusiasmado. La decisión final de la serie de televisión de Kerem Bursin en Turquía se considera un presagio de un nuevo comienzo para él, y se afirma que la oferta de una serie de televisión extranjera es una gran oportunidad. La decisión de Ande Erçel y Kerem Bursin de continuar sus carreras en el extranjero, puede considerarse un paso importante hacia un mayor reconocimiento internacional del mundo de la televisión turca. Creo que el hecho de que ambos actores participen en el mismo proyecto contribuirá a que las series de televisión turcas atraigan más atención a nivel internacional y amplíen su audiencia. Se cree que esta decisión contribuirá a las carreras internacionales de Ande Erçel y Kerem Bursin. Además, el hecho de que ambos actores participen en el mismo proyecto puede contribuir a un mayor reconocimiento internacional de las series de televisión turcas. Los fans de Ande Erçel y Kerem Bursin, que protagonizarán sus proyectos en el extranjero. Y yo esperamos con ansias este proyecto. Especialmente la oferta de proyecto internacional que recibió Kerem Bursin tras la decisión final de su serie de televisión en Turquía le permitió aprovechar una nueva oportunidad profesional en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, creo que la feliz aceptación por parte de Ande Erçel de la oferta del proyecto de serie de televisión extranjera contribuirá a una representación más eficaz de los actores turcos en el escenario internacional. Con esta decisión, se cree que es posible que las estrellas de la televisión turca brillen aún más en el escenario internacional. El paso de Ande Erçel y Kerem Bursin a una nueva era en el ámbito internacional puede contribuir a que las series de televisión turcas lleguen a más espectadores en todo el mundo. Se cree que esta decisión puede fortalecer la industria televisiva turca a nivel internacional, al contribuir a que las series de televisión turcas lleguen a más espectadores en todo el mundo. Mientras los fans de Ande Erçel y Kerem Bursin esperan con impaciencia este proyecto internacional, sigo con gran interés estos acontecimientos que permiten a la industria televisiva turca aumentar su éxito en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué opinas sobre esto?